Hola, ¿cómo están todos los bateristas? Mi nombre es Juan Barato Hoy es jueves Para algunos sigue siendo miércoles Estamos bastante retrasados Normalmente salimos al aire los martes Como todos ustedes saben Pero traemos para todos ustedes nuestro blog Semanal para todos los que se conectan Acá en nuestro canal de YouTube De eldroneblog.com El día de hoy vamos a hablar sobre Algunos tips, algunos consejos ¿Cuál es el tema? Es el tema de la... Hoy vamos a estar hablando sobre Algunos consejos para practicar mejor Algunos tips de mi parte personales Para que ustedes aprovechen mejor el tiempo Y tengan una muy buena práctica Y tengan ciertos rituales Ciertas cosas que puedan agregar A su rutina de práctica Para todos ustedes, los drumbloggers Que nos visitan acá en eldroneblog.com Comencemos ya mismo Este tema de hoy me parece bastante importante Porque como todos ustedes saben Todos debemos practicar en lo posible Todos los días no siempre se puede practicar 6 horas, 10 horas, 15 horas diariamente Porque hay más cosas que hacer En la manera de lo posible hay que practicar bastante Y hay que practicar de una manera eficaz Ojo, de nada sirve practicar Simplemente como un robot Para supuestamente practicar Y no concentrarse y enfocarse En lo que se va a hacer Todo esto en un video De aproximadamente unos 15 minutos La gente se pronunció En nuestro video anterior Sobre la duración de los videos Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando Sobre ese tema en particular Y comencemos con este tema Sobre la práctica La rutina de práctica y ejercicios Para todos ustedes El drumblog Antes que nada Antes que nada Quiero decirles Que no voy a decirles Cómo hacer una rutina de ejercicios No le voy a decir Qué clase de ejercicios van a hacer O qué está bien O qué está mal Yo ese problema No me lo voy a ganar Pero Lo más importante Y quiero que todos ustedes Lo recuerden Y que si un día les preguntan Ustedes puedan decir Juan Barato me dijo Que todo baterista debe hacer Cuando está comenzando O un poco más avanzado Por ejemplo Yo comencé a tocar Cuando tenía 13 años Tuve mi primera clase Con un buen profesor Cuando tenía unos 18, 19 18, 19 años Hay cosas que se aprende Por su cuenta Uno sabe cómo coger Las baquetas más o menos Uno sabe cierto ejercicio Yo ya tenía cierta velocidad Conocía ciertos ritmos Pero al mismo tiempo Que uno aprende ciertas cosas bien Uno aprende ciertas cosas mal Y eso se convierte en obstáculos Para seguir avanzando En una carrera Que supuestamente uno quiere Para toda la vida Entonces Consejo número uno Para tener una buena rutina Una buena práctica Cada uno de ustedes Cada uno de los bateristas Que están viendo este video Son personas diferentes Tienen manos diferentes Pues tenemos las mismas manos No es que bueno De pronto hay unos que tienen Un par de dedos de más Quien sabe Pero en teoría Tenemos los mismos músculos Tenemos el mismo cerebro Con dos partes Bla Pero sin embargo Somos personas que Nos acercamos a la batería O tomamos este rumbo De la batería De maneras diferentes Entonces cada uno Tiene un camino diferente Y deben buscar un profesor Que les ayude A encontrar Los mejores pasos Los mejores caminos Para que ustedes sigan Practicando los ejercicios De forma adecuada Teniendo un buen agarre Importantísimo empezar Con todas estas bases Bien cimentadas Porque si empezamos A practicar cosas Supremamente avanzadas Pero si nuestra agarre está mal Vamos graves Porque después de un par de años Van a empezar los problemas De tendinitis Van a empezar los problemas O esos lapsos Donde uno simplemente Uno dice ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me sube la velocidad? ¿Por qué no puedo aprender más? ¿Por qué estoy como metido En este limbo Que no avanzo? Es de pronto Por esta clase De errores Entonces ante todo Ustedes sigan viendo Estos videos Muchas gracias por ver los videos Pero no se olviden Que deben conseguir Un buen profesor No cualquier persona Que diga Yo doy clase Yo les enseño a tocar Bosa nada Un tan Cato Un 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 cato Si ustedes son como yo Bueno la gran mayoría De personal No se pueden dedicar Simplemente a tocar Batería A pasarla sabroso Pegándole Aprendiendo cosas O viendo platillos O viendo videos O leyendo libros De batería Todo el día Porque hay cosas Que no van a esperar Y uno cuando le tocan La puerta Le dice Esta es la factura La luz Uno puede decir Soy baterista Me la pueden dejar gratis No Uno tiene que seguir Pagando todas estas cosas Así que Así que Hay que sacarle tiempo Para todo Y para todo Incluye Practicar Y ejercitar Esto de la batería Para mí No es cuestión De cuántas horas Se practique Es más La calidad del tiempo La concentración Y la disposición Que tengamos Con este tema En particular Hay gente que me dice No Yo practico Cinco Seis horas Y lo que pasa Es que practican Dos horas Tocando con canciones Se ponen los audífonos Y escuchan canciones Y tocan sobre esa Practican redobles Y está muy bien Cada quien Tiene una manera diferente Cualquier persona Les puede decir Que esto es Lo que se debe hacer Pero en realidad Somos personas diferentes Entonces debemos adoptarlo Como un ejemplo Y adoptarlo Y mirar Qué podemos sacar de ahí Qué nos sirve Qué no nos sirve Importante Que nos concentremos Yo siempre pienso Que cuando uno Practica esto De la batería Es como Las personas Que van a un gimnasio Y quieren Volverse musculosos A mí me decían Cuando iba al gimnasio Como pueden ver No fue que yo Sacara músculo Ni nada de eso Pero antes Estaba más gordo Y me tocó Algas Y aprendí un par Y aprendí un par de cosas Sobre esto Y me decían Que cuando tú Levantas pesas Y quieres trabajar Un músculo Tienes que concentrarte Tienes que mentalizarte Que estás trabajando El músculo Y si estás levantando La pesa así No se trata de hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No se trata de eso Porque puede hacer 150 mil Y si hay un trabajo En el músculo Pero al parecer Yo no es que sea Muscólogo O cualquiera de estas cosas Pero al parecer Todo funciona mejor O de la manera adecuada Si tu cerebro Está conectado con eso Y estás verdaderamente Concentrado Trabajando eso De la misma manera Pasa con la batería Tú puedes sentarte Y darle a la velocidad Por 150 mil horas Pero es mucho Mucho más efectivo Si tú estás concentrado En cada golpe En cómo se siente Cada rebote En estar controlando Cada uno de los golpes Si no simplemente como Ah sí Yo mañana voy a ir al cine Esto que llamaron a Paulita No se me puede olvidar eso Porque si no se pone De un margenio La cuenta del teléfono No se trata nada más De darle Y darle Sino de estar concentrado Entonces si nada más Van a tener 15, 20, 30 minutos Para practicar Digamos rudimentos Que sea nada más Para eso Y no estar viendo Que se yo Los Simpsons Si de pronto Más adelante Están viendo los Simpsons Están en su tiempo de libre Están en descanso Y de paso siguen ahí Con las baquetas Y todo eso Perfecto Pero cuando estén trabajando Cuando estén Ejercitándose Es nada más eso Nada más Enfocado en eso Controlando Porque no se trata De que la batería La baqueta Nos controla nosotros Sino nosotros Controlar Las baquetas Controlar el rebote Controlar el sonido Es importantísimo Es algo que deben practicar Con cada una de las horas Que inviertan de práctica En aprender A tener control Entonces Para empezar a practicar bien Tienen que empezar A practicar el cerebro Cualquier persona Cualquier persona Puedes tocar un ritmo Cualquier persona Puede hacer el ejercicio De rascársela ¿Cómo es rascársela? No Rascársela la cabeza Y sobarse la barriga Cualquier persona Puede aprender eso Cualquier persona Tiene cerebro Todo el mundo Tiene cerebro Y algunas personas Tienen mayor coordinación Algunas personas Tienen más independencia Pero si tú Sientas a una persona Y le pones una pistola En la cabeza Y le dices Tienes una semana Para que aprenda Hacer esto Te lo juro Que todo el mundo Va a poder aprender A hacer ese ritmo ¿Por qué? Porque todos tenemos Las mismas manos Bueno, no todos Tenemos las mismas manos Pero ustedes entienden Lo que quiero decir Todos tenemos cerebro Todos tenemos esta capacidad De aprender Entonces no hay razón Para que nadie No pueda hacer esto Una cosa totalmente diferente Es hacer música No todo el mundo Puede hacer música Y hay muchos músicos Que supuestamente Hacen música Y no la están haciendo Entonces una cosa Es ejercitar Hacer ejercicios Hacer ritmos O tocar rudimentos Y todo esto Y otra cosa Es convertir Todos estos ejercicios Y volverlos música Ojo Esto es lo que hace A un verdadero músico A un verdadero Baterista íntegro El DropBlog Entonces ¿Qué les recomiendo yo? Importantísimo Que separen En bloques Su práctica Ya sea que vayan A practicar Una hora Dos horas Tres horas Por ejemplo Si tenemos una hora Saquen los primeros Cinco a diez minutos Para hacer calentamientos Hagan un estiramiento De cada uno De cada uno De sus miembros Estiren las manos Muñecas Tengan un buen estiramiento Antes de practicar Siempre No hay nada peor Que sentarse a practicar Con las manos Así todavía Como frías Como tensionadas Y eso puede ser Muy grave En vez de mejorar Lo que están haciendo Ganarse un problema Gravísimo Así que por favor Siempre Antes de tocar Antes de su rutina De práctica Hagan estiramiento Denle espacio Denle tiempo Hagan los estiramientos Calentamiento Importantísimo Luego Pueden digamos Darle unos Diez a quince minutos De rudimentos Que también sirve Como poner a Abombear la sangre En las manos Abombear la sangre En los pies Porque los rudimentos Perdónenme No solamente son Para las manos Ustedes también Pueden hacer los rudimentos Con los pies Pueden hacerlo En un doble pedal O un pedal en el bombo Y un pedal en el hi-hat Invéntense lo que sea Los rudimentos No fueron hechos Nada más para sacarlo Con mano derecha Y mano izquierda Es un buen comienzo Una buena práctica Como les digo Pero crean Creen ustedes mismos Sus propios ejercicios No hay nada peor Que la persona O el baterista Que siempre practica lo mismo Siempre se siente Y que voy a practicar Redobles de sencillos Mis dobles Mis paradiles Que yo los tengo muy bien Mis flamsitos Que los tengo al pelo Perfecto Pero Uno siempre tiene que ponerse un reto Uno siempre tiene que coger Eso que uno sabe Que no hace del todo bien Por ejemplo Cojan un rudimento Que ustedes no conozcan O que no controlen del todo bien Que se yo Unos drags Quieren que los drags Les suenen bastante bien Entonces que suene Ta 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 Practicarlo así Lento Y darle Y darle Y después van a ver Que va a haber una mejoría Y eso se les va a meter En su vocabulario Nosotros los bateristas somos Se pueden comparar Tocar batería Con el lenguaje Como hablar con las personas Porque eso en teoría Es la música Es sacar A través de música A través de ritmo A través de notas Una conversación Con los músicos Que después va a ser escuchada Por el público Si ustedes no tienen vocabulario La conversación La conversación va a ser un poco Monótona Un poco No tan interesante Exactamente Con una persona Que no sabe Que decir Es exactamente Una persona Que no tiene vocabulario ¿Cómo se tiene vocabulario? Pues teniendo Todos los rudimentos Claros Para esas personas Que me preguntan ¿De verdad Hay que aprenderse Todos los rudimentos? Pues Si ustedes Quieren tener Un amplio vocabulario Saberse Todos los rudimentos Puede ayudar Bastante Puedes ayudarlos A sacar nuevas ideas A tener mucho más control De sus manos De sus piernas De lo que ustedes Quieren O pueden expresar No es que tengan Que aprendérselo Porque hay muchos Bateristas De los que ustedes Ven en las revistas De More Drummer O los que están Haciendo videos Y todo eso Y no saben Todos los rudimentos O ni siquiera saben Que están haciendo Simplemente Hacen Pero no tienen Ni idea Que tocaron Un drag Que tocaron Un Swiss Army No tienen ni idea Ellos simplemente Lo tocan Pero no tienen ni idea Entonces Que tenga que ser Obligatorio Para tocar bien Digamos que no Pero ojo Sería mucho mejor Si ustedes tienen Control de todos Los rudimentos Si ustedes Practican independencia Si practican Cada uno de estos ejercicios Que todo el mundo conoce Y que si no conocen Volvemos a lo mismo De siempre Consíguense un profesor Que les ayude A tener todo este material Importantísimo El Drop Vlog Entonces Practicamos los rudimentos Perfecto Eso nos ayuda A bombear más la sangre A tener nuevas ideas A estar como frescos Hay veces que nada más Haciendo rudimentos A veces nos equivocamos Y sale casi que Un rudimento nuevo Y uno dice Wow Esa figura me gustó Después pueden intentar Practicar unos 15 Ya nos pasa Ya cuántos minutos Llevamos Llevamos como 30 minutos Bueno Practiquen otros 10 15 minutos Cojan un ritmo nuevo Tónganse un reto Si a ustedes les gusta El Rock No me vengan ahora A decir Hoy voy a practicar Rock melódico Tinká 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 El día de hoy Voy a practicar Otro género Completamente diferente Hoy voy a practicar Indie Rock Tinkitica Tinkitiquitica Tinkitiquitica Y hoy Mañana voy a practicar Un rock Un rock Un pop rock Tinká 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 No Pónganse retos Completamente diferentes Si a ustedes les gusta el rock Muy bien Si a ustedes lo dominan Perfecto También se trata De salirse de lo que ustedes dominan Y meterse en sitios Donde ustedes no conocen De eso se trata la práctica Porque cuando están en vivo Cuando están tocando Frente a un público Hay veces que uno debe Nada más como tratar De pronto no irse demasiado lejos Porque puede haber un error Y puede que destruya Toda la banda Entonces si ustedes quieren hacerlo Bienvenidos Excelente que haya ese espacio De improvisación Que haya Que haya como esa organidad En la música Pero es el momento Donde estamos practicando Es el momento En nuestra intimidad En nuestra casa Donde quiero que ustedes practiquen Donde tenemos Y ojo Tenemos todo el derecho Del mundo a equivocarnos Si no hay nadie que diga ¡Ajá! Te equivocaste! No, no importa Y si hay alguien No importa Estoy practicando Todos tenemos derecho A equivocarnos Y no hay problema Entonces aprovechen Y sáquense A otra cosa totalmente diferente No se trate Que si ustedes tocan un género Nada más deben concentrarse A practicar ese género Vayan si Hoy practiquen La carrilera Hoy investiguen ¿Qué es eso de la cumbia? Mañana investiguen ¿Qué es eso de Afrobeat? Mañana investiguen Un poco sobre tabla Y ritmos del Medio Oriente Después investiguen Un poco sobre el tango ¿Qué sé yo? Nada más interesante Que uno entrar A un mundo completamente desconocido Que al principio No les suene bien No importa Pero de ahí Algo interesante Una pequeña figura Una pequeña comprensión Sobre un groove diferente Pueden adoptarlo A su propio género A su estilo Y eso les puede abrir Un montón de nuevas posibilidades Entonces Bacano que también En su práctica Le agreguen unos 10, 15, 20 minutos De experimentación De ritmos El drop-down Yo Aquí en mi apartamento No puedo tocar batería Como tal No puedo coger el rebolante Y pa, 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 pa Porque seguramente Me mandan la policía Los bomberos Y el helicóptero Se van por la ventana No tengo ninguna vergüenza De decirle Mi batería De los sueños La tengo acá Acá está mi tom Acá está mi tom Mi ride Mi otro ride Mi hi-ha Mi redoblante Ahí está Así que les pongo micrófonos Son todos Imaginarlos Los tengo acá Y así me aprendo las canciones Y el momento en que puedo sentarme En una batería En la que puedo practicar Ya puedo tocarlo No es lo mismo No es lo mismo Aquí no hay rebote Aquí Es más cuestión para aprendérmelo Para saber Cómo son los movimientos Porque En esto la batería Tiene que ver mucho La repetición de movimientos Nuestro cerebro Le manda una señal A los músculos Y los músculos Tienen memoria Y los músculos Aprenden y saben Exactamente Cómo ya le pegan Al redoblante Entonces Esto ayuda A mí personalmente Me ayuda A tener claro Cómo dónde están Cada una de las partes Y me ayuda Como a A grabarme Las canciones más rápido Sin tener que tener Una batería Pero es muy Muy importante Y no puedo Enfocarles más Y como hacerles Énfasis Que es muy importante Tocar sobre la batería Esto me lleva A los pads Los pads Ha sido un invento Fenomenal Porque ayuda a practicar Bastante Sobre una superficie Que supuestamente Tiene un feel Un rebote Similar Al de Un redoblante Porque no vamos a decir Que tiene un feel Similar a los toms Los toms Tienen tantas afinaciones A gente que le gusta Los toms Supremamente Sueltos Para que le dé Mucho ataque Un sonido más rock Hay gente que le encantan Supremamente Atencionados Como una afinación Más jazz Entonces tener Un feel Como de un tom Es relativo Al gusto de cada quien En cambio El de redoblante La mayoría de los cabos Tienen la tensión Más o menos apretada Entonces decimos Que los pads Tienen un feel Similar al de los redoblantes No he tocado ningún pad Que sea realmente Como un redoblante Pero hay unos pads Que de verdad Yo no tengo ni idea Quien les dijo Que ese es Como se debe sentir Un redoblante O cualquier parte Porque de verdad Pero bueno El caso es que los pads Están hechos para que Uno pueda practicar Y que no hagan tanta bulla Y que no se desesperen Los vecinos O la esposa O tu novia O tu mamá O tu hermano O lo que sea Y es un buen recurso Para uno Escuchar Uno mismo Como está pegándole Escuchar cada uno De los golpes Control Escuchar bien Si está tocando bien La nota fantasma Practicar mucho Sobre todo los rudimentos Es un ejercicio muy bueno Pero es interesante también Que si ustedes No pueden tocar la batería Que practiquen Con diferentes superficies Es bueno practicar Sobre algunos colchones Sobre algunos cojines Sobre algunas espumas Sobre un tapete No todos los tambores Tienen la misma tensión El mismo gif Por decirlo de alguna manera Entonces es bueno Que practiquemos también Con diferentes resistencias Con diferentes Por ejemplo Si uno le pega este cojín Se hunde Entonces hay que trabajar Un poco más la muñeca Y eso está muy bien La almohada no te da Ningún rebote Entonces tú básicamente Tienes que trabajar Para hundir la baqueta Sobre el cojín Y luego trabajar Para sacarla del cojín Porque básicamente Se entierra No es lo que pasa Con un redoblante Pero te ayuda A ejercitar ciertas muñecas Ojo El exceso Trabajar con unas baquetas Demasiado grandes En algunos casos Yo no recomiendo eso Porque el exceso de esto También puede llevar A problemas de la mano Acostúmbrense a las baquetas Prueben con diferentes baquetas Pero no se vayan al extremo De tener pues El bate de béisbol Y después pasar a una 5A Porque se sienten más rápidos Ojo No se trata de ser más rápido Entiendan Se trata de tener control Se trata de tener expresividad Con sus manos Con sus piernas También Obviamente El drop log Digamos que para continuar Nuestra práctica Cojan uno de los libros Yo siempre recomiendo libros Como el Stick Control Donde salen Todos estos rudimentos Interesantes Múltiples variaciones Que ustedes pueden convertir En diferentes Y cientos y miles De ejercicios Que ustedes no se imagina Varios libros Como el New Breed Como el Syncopation Como el Advanced Funk Studies Hay tantos libros Que ustedes pueden Recomendarles O pueden pedirles A sus profesores O en sus escuelas De música Hay muchos libros Importantes En la actualidad Ya muchos bateristas No se concentran En buscar libros Como estos Importantísimos Obras de bateristas Sino que se van Por videos Por DVDs El DVD de No sé quién cito O el baterista Este que tocó esto Y está bien Una imagen Uno puede decirle más Que de pronto un video O que un libro Donde nada más Aparecen pepitas O bueno Depende de cada quien El problema es que Digamos que YouTube Digamos YouTube tiene Muchas cosas buenas Ya que se ha vuelto Como una enciclopedia De donde tú puedes Buscar a todos los bateristas Tú puedes encontrar Desde Dave Roll Desde Gene Krupa Body Rich Los grandes De hace tantos años Gente importante de ahora Benny Greb O hasta bateristas Como el señor Juan Barato Ustedes pueden encontrar De todo el mundo Y hay gente que sabe Lo que dice Hay gente que no sabe Hay gente que dice cosas Que de pronto no es lo adecuado Para ti Y ustedes adoptan Cosas que no sirven Y hay cientos Y miles de videos Donde hay gente Que simplemente está diciendo Estupideces No todo el mundo Tiene la capacidad De discernir Qué está bien Y qué está mal Y eso se convierte En un caldo impresionante De cosas ciertas y falsas Entonces es un arma De doble filo Y otra cosa importante O grave de este asunto Es que la gente Empieza a copiar demasiado Y todo el mundo Empieza a sonar Casi que Como un video De YouTube Todo el mundo Hace los mismos Feels Todo el mundo Hace los mismos Cortes Todo el mundo Quiere sonar ahora Como un baterista Gospel Y tratar Estos feels Tres atresillados Como los de Aaron Spears O de cualquiera De estos grandes Del gospel Y así sucesivamente No dejarse llevar Demasiado por esto Un video puede ser Bastante interesante Pero importante Que se concentren En lo básico En lo clásico En estos rudimentos En independencia Trabajo de independencia Trabajar cada una De las extremidades Trabajar cada uno De las partes De la batería Es muy importante Este consejo Si ustedes quieren Adoptarlo Es bien interesante A veces como para Reiniciarse Hay veces que uno Ya se siente bastante bien Pero uno dice Vamos a empezar Desde cero otra vez Y gente como Steve Gatt Gente como Vinny Con la ayuda Hace esto mucho Que es volver A la base A la base Volver a analizar El grip Vamos a ver El grip Porque ves que uno Empieza a tocar Cada vez más duro Cada vez más duro Está tocando con una banda De rock Entonces le está dando Más duro Y uno dice Hay un montón Donde tiene que parar Y decir Me estoy excediendo Vamos a revisar Cómo está el grip Uno empieza a agarrar Demasiado duro Las baquetas Hay que revisar Cómo está agarrando Las baquetas Revisar Qué grip Estoy utilizando Revisar Qué grip Es el adecuado Para el sonido Que quiero Ojo El grip Cambia mucho El sonido De los tambores Y importantísimo De los platillos Entonces hay gente Que me dice Este platillo Suena muy mal Este platillo Suena con mucho Wash Se sale de control Y lo que pasa Es que el platillo Está controlando El baterista No el baterista Del platillo ¿Cómo puedes controlar El platillo? Con el grip Si tú tienes Un grip De esta manera Vas a sonar Tu completa Diferente A que si suenas Así O si nada más Lo estás agarrando Ligeramente así Todo esto Te da un control Y un sonido Completamente diferente Entonces Desde la base Revisar el grip Luego Irse a lo más básico De la batería Practiquen con el bombo Nada más No pongan toms Porque ustedes Siempre van a querer No No me pongan toms Bombo Un día entero Pegándole al bombo Viendo cómo sacamos Música de un bombo Luego Redoblante Tratar de ser redoblante La gente le pone un redoblante Encima lo único que quieren hacer Es tocar marcha Y está muy bien Está muy bien Pero a veces Que pueden sacar más cosas Benny Grip Por ejemplo Le pone a jugar Con el strainer Y hace música Con el strainer Con el aro Se puede hacer música Pegándole al shell Saquen Y hagan música Con el redoblante Siéntense nada más Con el hi-hat Practiquen Bien cómo se siente El platillo Cómo lo pueden hacer Sonar más Péguenle al tubito Péguenle nada más Con el pedal Saquen música De un solo instrumento Luego mezclen las tres bases Bombo Hi-hat Y redoblante Nada de toms Nada de crashes Nada de writes Luego después se sientan con los toms Aprendan a hacer melodías Con los toms Pueden practicar Hacer intervalos Y eso los lleva a practicar Más sobre la afinación Para que ustedes puedan tener Unos intervalos más interesantes Luego siéntense con el write Tony William decía Siéntense con el write Y practiquen Una hora Dos horas Todo el día con el write Y uno empieza a descubrir Que los writes Tienen miles de sonidos Dependiendo de cómo lo agarres Dependiendo del ángulo Dependiendo de la tensión Que le pongas al platillo Dependiendo del platillo mismo Dependiendo de las baquetas Dependiendo de la punta Dependiendo de tantas cosas Puedes sacar diferentes sonidos Diferentes expresividades Obviamente hay platillos Que permiten esto más Hay otros platillos Que son más unidimensionales Pero piensen siempre Que es muy importante Cómo tocamos el platillo Controlen A ustedes A la batería A los platillos No dejen que ellos Los controlen a ustedes El drum vlog Ya para terminar Con nuestra rutina De ejercicio De práctica Digamos que Uno podemos sentarnos A practicar feels O ciertos leaks Que queremos aprender Sería bueno Practicarlos transcribiéndolos Si ustedes saben Y si no lo saben Deberían aprender un poco A leer A aprender a cómo se lee La partita o la batería Para que ustedes mismos Puedan escribir sus propios leaks Y así no se les olviden Bien interesante Todo lo que pueden hacer Cuando ustedes saben Leer y escribir música Si ustedes tienen un leak De algún grupo De alguna canción Que quieran escuchar O que ustedes quieren Crear su propio leak Sáquenle tiempo Para practicar Y eso les puede llevar A nuevos horizontes Es bien interesante Y como para terminar Divertido Porque la práctica También debe haber Diversión No simplemente Debe ser como Debo practicar Debo practicar Debo mejorar Debo ser el mejor No También tiene que haber Diversión Tiene que haber Alegría Porque esto es algo Que siempre Yo digo La música Y los bateristas Tenemos tanta pasión Que eso no se debe Ocultar Frente a Tanta Intelectualidad Tanto Tanto Colegio Tanta Si me entiendo Lo que quieran decir Tiene que ser algo Más de alegría Más de pasión Algo que nos Nazca hacerlo Entonces Debemos divertir Para terminar De pronto Lo que pueden hacer Ahí si Pueden poner Algo de la música Que a ustedes les guste Algunas cosas De su grupo Tocar Escuchando Siempre con metrónomo No solamente La música Sino los rudimentos Todo Practiquen siempre Con metrónomo Me van a agradecer Después mucho Toquen ya La batería Full equipo Después de haber Hecho ejercicio Después de haber Estirado las manos Después de haberse Roto el coco Practicando ritmos Ya después Practiquen lo suyo Después de haberse ido lejos Ahora vuelvan A su zona De seguridad Y Diviértanse también No tuvieron que pasar 3, 5, 20 horas En la batería Una hora Dos horas Y fíjense Todo lo que pueden hacer Si no lo pueden hacer Todos los días Practiquen Varias veces por semana Pero concéntrense En lo que están haciendo Enfóquense a eso Háganlo con pasión Háganlo con alegría Diviértanse Siempre con ese objetivo De querer mejorar Y querer ser el mejor No solamente Para ser millonario Si tenés la batería De 20 mil dólares Sino Porque deberían sentirse De verdad Agradecidos Y orgullosos De tocar la batería De poder hacerlo ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Entonces A practicar muchachos El drop vlog Bueno Bueno Se me alargó un poco Este video Yo les dije Que yo me ponía a hablar Y se me alargaba Y se me pasaba el tiempo Espero que les haya gustado Este video Si ustedes quieren Que hablemos un poco más Sobre los ejercicios En sí Quieren que hablemos De los rudimentos Y todo eso A mí no me gusta Y eso se los dejo A sus profesores A sus propios Como que se encarguen De eso Pero si ustedes Quieren que hablemos De eso Con mucho gusto Hablaremos sobre Estos ejercicios En particular Espero que les haya Parecido interesante Que les sirva Para que organizen Sean organizados Sean enfoquen Su energía Su tiempo Para tener una buena práctica Para que puedan mejorar Y que no les entre Esa frustración Que a veces les llegue A los bateristas Bueno A cualquier persona A cualquier músico Donde uno siente Que no puede pasar De un punto Que es tan desesperante Yo me despido De todos ustedes Más adelante Les estaré hablando Sobre mis nuevos platillos Sí, son sí Oigan, sí Cambié Mucha gente que me está diciendo ¿Pero por qué, Juan? Bueno, pues porque Yo no tengo ningún contrato Yo no tengo ningún compromiso Yo ando ahí Por el mundo Utilizando Y probando cosas Porque me gusta probar Para decirles a ustedes Mi opinión No tengo millones Para estarme gastando Y comprando más y más cosas Me toca salir de lo anterior Para poder comprar otras cosas Pero me da la satisfacción De probar Y de repente Encontrar cosas increíbles Como este platillo Es un K-Sildian Constantinople De 22 pulgadas Un Renaissance ride Nosotros le hicimos Un análisis de producto Hace varias semanas Ya creo que varios meses Fue un ride Hecho con el señor Adam Nussbaum Un increíble ride De verdad No hay nada más divertido Que pasar por tantos instrumentos De muy buena calidad Porque todos han sido De muy buena calidad Afortunadamente Los que he utilizado últimamente Pero es muy divertido Cuando te encuentras Con un instrumento Que de verdad Te inspira Tanto y ayer Ayer tuve la oportunidad De probar este platillo Con un proyecto Que ya muy pronto Les estaré mostrando Sobre esto Y de verdad Que estoy supremamente Sorprendido Con la musicalidad Con todo lo que tiene Este platillo Por decir Es realmente hermoso Ya les estaré hablando Más de esto Ya les estaré mostrando Mi nuevo setup Y el nuevo proyecto En el que me ha quitado Un poco de tiempo Y que ustedes Lo han notado Lastimosamente Pero aquí está El blog semanal Para todos ustedes Nos vemos la próxima semana Cumplidos El martes No se preocupen Voy a estar cumplido Casi me ahogo Es que me emociono No mentira Porque la comida Está bastante como condimentada Pero bueno Nos vemos la próxima semana Un abrazo para todos ustedes Saludos Abrazos Paquetas Todo Mucha buena energía Para todos ustedes Concéntrense a practicar Y nos vemos entonces La próxima semana Yo soy Juan Barato Y me despido de todos ustedes Hasta la próxima Chao Chao